Me encuentro fuera de la torre de Seattle. Esta torre se llama Space Needle Seattle Center. Y este... Esto es algo como científico. En realidad no entré porque los tiquetes estaban sold out. Aquí te dan un tour de las ciencias. Tiene que ver algo con cohetes. Por allá hay unas estructuras que tienen... Museos adentro. Y este... Todo relacionado con las ciencias. Lastima que ahorita el monorail me tienen que recoger. Y no tengo mucho tiempo como para... Darme el tour, pero... Estoy satisfecho. Este... Se puso el clima lindo. Está super frío. Yo me embarque, me vine muy light. Que le quería mostrar aquí rapidito el canal local. Se llama KOMO. 4 News. Es un canal local, sus noticias, el weather. Todas las cosas que un canal de televisión brinda regular. Este... Estas son las instalaciones de esa televisora. Y este... Muy bonito el edificio. Debe ser bonito trabajar allá adentro. Ahorita yo me alisto como para... Comerme algo, tal vez aquí al frente, en este sport. Es lo más... Lo más... Restaurante más cercano que veo. Para no alejarme mucho del monorail. Me queda media hora. Y este... Y así poder ya volverme para donde me dirijo. Que va a ser tomar un avión. Oiganme a mí. Un bus que tiene forma de... Pato. Es como un bus... Como un camión de la guerra. Pero le pusieron una coraza como de un pato. Y le da una vuelta a uno por todo Seattle. Y este... Esto es lo que voy a hacer ahorita. Si Dios lo permite. Y voy a tomarme un pequeño refrigerio. Y seguimos con esto.